Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shutubers, estamos aquí en la gran final del Grand Prix, vamos a jugar con el mazo de Nigromante Midrange, con Arcus, la carta nueva, fue con el deck que me pasé a esta fase de la gran final en streaming, un viernes que fue un poquito extraño bueno, este deck me ha permitido pasar a la final, pues tengo que jugar la final con él, lo vamos a intentar, es una versión con el Arcus, llevamos a Ephemera, creo que es la versión que subió al canal hace poquito, así que nada, el mazo lo tenéis, vamos a darle caña a ver si hay suerte y conseguimos muchas victorias, mientras más mejor contra el clerical, vale, contra el clerical tendré que jugar lo más agresivo que pueda, lo vamos a intentar, nos vamos a quedar, la verdad maldita puede ser buena, pero no, no me ayuda en mi agresión, los Belenus como el Lord, me ayudan a generar mucha mesa, pegar, pegar, pa 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 pa, intentar reventarlo, eso es nuestro plan de juego, como si fuésemos un mazo agro, algo así, full ahora empezaremos con Belenus que presiona más, son dos por turno, es cierto que aguanta, pero tengo dos Belenus, tengo dos Belenus, un Belenus si me saca la Blanca Nieves siempre se la puedo traer, al menos voy a ignorarlo, a ver, lo bueno es traerle la Blanca Nieves, traerle la Blanca Nieves a ver, esto es un 1-1, y su 2-1, me interesa, va a pegar, no voy a sacar este bicho porque el Belenus lo mata gratis, no me gusta, no me gusta, debería haber jugado en torno a la tortuga y haberse traído, puede, no lo voy a hacer creo que esos dos puntos de daño son muy importantes y no los quiero perder todo daño es necesario para matarle vale vamos a jugar esto y matármelo así sigo teniendo Belenus, me gusta, robo cartas vamos a jugar 1-1 vale, doble hecho, malo eh triple coste 7, uuuh, esta final pinta mal esta final pinta muy mal no, 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 no voy a tener el skill donde está mi skill donde está mi skill, donde se ha quedado mi skill venga, ya hemos demostrado que no tenemos el skill en esta partida venga, ya hemos demostrado que no tenemos el skill en esta partida ¿y ahora qué hago yo? ¿me mato a la Blanca Nieves? supongo que me matan 2-2 lo bueno de que me limpie la mesentera es que por lo menos la tituladora de alma va a tener valor lo malo es que mira, esto es cuando el juego dice que ha llegado a la final ¿no? pues ha llegado a la final? y machote en la final está maldad por campeón podríamos, puedo matársela pero para que quede más fuerte lo bueno si hay algo bueno en esta maldad nefata es que voy a dar muchos turnos 7 pero seguramente tendré que jugar esto vale, la coraza a ver, esto me gusta un montón son 3 zombies son 3 zombies lo que pasa es que esta jugada es tan mala por la poquita vale, vamos a hacerlo así pero esto mola esto si me mola tu no digas meterlo con los echar acá ya se abre tu tortuga no entiendo a los hermanos no pueden atacar este turno es que ni siquiera tiene que atacar la evolución con cada una pari a ver Puedo jugar esto Voy a intentar sacar algo de valor Voy a gastar la evolución Poner un 8-8 Meter algo de miedo Voy a gastar algo de recursos A ver esto No está mal, ¿vale? Evidentemente no me gusta mucho Por una rara razón Amuleto este que ahora mismo me molesta Se dedica a limpiar simplemente Sin gastar la evolución Porque es muy greedy Madre mía, siguiente turno de quemar Lo bueno es que Quizás le puedo bursar yo a él Existir para esto, robar Con las dos cartas Pegarle paso a la cara No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que el mundo Que a la cara Te la alguien No, no, no No, no No, no ¡Tengo que el mundo Tengo alguna forma de ganar una... con esta chica. Creo que quiere limpio, ¿no? La verdad es que le he limpiado que da gusto, ¿eh? Las fantasmitas de aquí meterían 6 y 2 8. Necesito algún fantasmita más. También puedo jugar esto. ¿Qué toma es esto? Es una chorrada. Eh... Ah, ¿eh? Toma, hay que matarlo. De tal forma. Si no, es un 9, ¿eh? Con esto los fantasmas me meten de 4. Si me he hecho contado no me gusta. Aunque si se lo mato. A ver si juego esto. Puedo jugar esto. Y con estas dos puedo matar esto. Guardo esto. Puedo jugar esto. La efemera. Eh... Y con un fantasma evolucionado le... A ver, el anillo no me gusta. Pero es que no le voy a sacar provecho. Bueno, si lo juego. Usan el endoesqueleto. Matan aquí. Y me voy a echar. Puedo matar. Y le limpio. No me gusta nada, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a suponer que van a entrar. Vamos a hacerlo. 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 Además, supones que van a robar un costador, ¿no? No sería, no es raro. Tengo muchos. A la mana, si no, no robo, puedo usar las escaletas ahora. Tiene otro hecha. Yo creo que sí. Ahora si robo otro costador. Lo mato. con los fantasma, que no los robo para nada, utilizo a echar con la ño calavera y limpiamos al menos él tiene que matarme el 7 a 3, pues si no, no lo mato evidentemente, pero le sirve cualquier coste, el coste 1 que genera dos fantasma también me sirve, son muchas cartas llevo muchas cartas de robo me pega la cara, ¿no? pues posiblemente si no es un método de que un coste 2, he perdido la partida y no ponía todo ¿qué carajo, eh? él me mata al siguiente turno, hombre, le puedo matar algo muero, ¿verdad? esto me mata, esto no me sirve, ah, pues he perdido vamos a jugar esto ¿cuál mete más? este mete de 4 que tiene daño de todas formas, ¿sabes? hemos perdido bueno, pues nada yo creo que es normal que hayamos perdido la final tiene 8 hemos perdido la final, he robado un fatal no sé no pasa nada ¿eh? y desesperante, ¿no? no pasa nada no pasa nada no pasa nada pues nada cero victoria me como un cero victoria si te robas las 3 costes que haces en la mano lfa pues te vas a perder no pasa nada pues nada vídeo cortito cortito qué triste, tío la otra vez fue un y ahora ha sido un 0 la final es... ¿puedo ver? pues nada jaja si te quieres el vídeo va a salir si te ha gustado el vídeo ponédalo a like y... nos vemos adiós